¡Suscríbete! Cierto, ahorita les voy a enseñar, todas venimos en chanclas, pero si hoy me tocó venirme muy darks, porque ya es hora de hacer lavandería pronto otra vez, la verdad es que este viaje se alargó más de lo que pensábamos y pues, las cosas pasan, ¿no? Cierto, ahorita ya es tarde, son, ya son las 6 de la tarde casi, porque se suponía que hoy nos íbamos a ir, pero lo tuvimos que cambiar el vuelo, por X razones, entonces hoy teníamos que salirnos del cuarto donde estamos, pero, pues anoche nos quedamos empacando y como a las 4 de la mañana nos dormimos, y este, y a las 8 y media de la mañana me mandó mensaje el del, el dueño del lugar de aquí, y me dijo, ¿sabes qué? No tengo ocupado el cuarto, entonces lo pueden ustedes ocupar, no es necesario que se vayan, ¡ay! me asustó el perrillo, y le dije, ¡ah! excelente, entonces dijimos, vamos a dormirnos otro poco, y pues nada, cuando despertamos ya eran las 12 y media, les voy a enseñar, como todas traemos chanclas, todas traemos chanclas, sí, es que es lo de hoy, salir en chanclas, miren, pero tienen que ser chanclas así, que tengan un diseño, algo padre, no crean que también cualquiera, mira, voy del español, todos traen chanclas en todo, ya se me está acabando la batería, ¿no la cargaste? No, chanclas, como la de la señora, no, eh, no, no la he cargado, porque pues como casi no la habíamos usado, La chancla con calceta viene fuerte, sí, oigan, por cierto, no les había contado en video, así, real, pero ayer vimos a Top, bebé, T.O.P., el amor de mi vida, Mi chiquito bebé, ya no lo voy a cambiar por nadie, ahora, si antes G.D. era número uno y él era número dos, ahora él es número uno, todavía amo a G.D., pero a G.D. es una forma diferente, es un amor diferente, ay, señor, es amor de amistad, eso, venganse para acá, sí, es un amor de amistad, Es un amor de mi compa Buena Onda, que hace canciones muy chidas, pero a Top sí es un amor de, le vamos a hacer un amarre para casarnos, no es cierto, tal vez sí, puede ser, tal vez, pues sí, lo vimos, no los voy a contar aquí porque no se voy a ver nada, así les contaba, fuimos, porque vi una foto, señor, vi una foto donde Top, bebé, estaba sacando unas bolsas de basura, y pues ya G.D. la acosadora salió, y dije, voy a investigar dónde es, y me puse a investigar, yo ya sabía que trabajaba en Johnson, que es por donde vivíamos antes, entonces dije, voy a investigar dónde es, entonces me encontré con un museo, y les dije, oigan, ya sé dónde es, y ayer, ayer la verdad es que en la mañana nos fue mal, tuvimos problemas, y estábamos un poco, son un poco aguitadas, ¿no? estábamos un poco preocupadas, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa que teníamos que hacer, y luego nos vamos al museo, a ver, a dónde trabaja Top haciendo su servicio militar, ¿no? Y se nos hizo tarde, llegamos y pensamos que ya era muy tarde, y pues nos metimos al museo a ver, y hasta estaba un señor súper buena onda ahí, ¿verdad? nos estaba explicando todo lo del museo, y de repente, vimos que había muchas niñas afuera del museo, y estábamos comprando nosotros un recuerdito del museo, y de repente, estábamos, o sea, estaba el museo, y tenía una puerta de cristal, y pasó Top junto, así, ahí al lado, y nosotras así, como de aquí, pues ahí al poste, no estaba la puerta, y entonces lo vimos, y los señores del museo, pues ya sabían que éramos fans, ¿no? o sea, tratamos de controlarnos, y no nos pusimos de ahhh, pero Jessy, pero Jessy se puso a temblar, cuando tenía que pagar, estaba con la tarjeta así de aquí, ya, sí, sí, la verdad es que sí, a ella así no se pudo controlar mucho, y es que, iba bajando el chavo, y es que nos vio, iba bajando el chavo, y se nos quedó viendo, más respeto, a tu tío, como si nos conociéramos, se quedó como, mira, tú a Ale como le hizo, miren, yo soy yo, y Sofía es Top, ¿no? Así estábamos de nuevo. Sí, y ya después regresó, y yo iba así. Sí, titubeó para no nos vio. O sea, y en ese momento, pues las tres nos quedábamos así, como normal, pero el señor del museo nos seguía diciendo, Top, es Top, es Top, y nosotros Top qué. Pero Jessy y yo, y Jessy, ay, ¿cuál Top? Estuvo muy bueno, y ya después salimos, y ya nos íbamos a ir, pero yo dije, vamos a, espérenme, porque voy a buscar la ruta para cómo irnos al hotel, ¿no? Entonces, de repente, pues ya vimos que ya estaban todas las chavitas, y decidimos quedarnos, y dijimos, seguro ya va a salir ahorita, y ellas ya saben, y por eso lo esperan. Y sí, dicho y de hecho, esperamos como media hora, ¿no? Y llegó de repente un cochizazo así, y se bajó el chofer, y ya todas las chavitas nos saludaron, y era el chofer de Top que iba por él. Si. 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 Mira, muy hermoso, ¿qué les pareció de su hermosura? ¿A poco no está bien? Es más alto que yo, así un poquito más alto. Miren la cara que está. Se ve un poquito llenito, pero nada. Sabrosado, llenito sabroso. A comparación de... Sí, o sea, no se ve tan flaquito como Gigi y así, o sea, se ve bastante bien. Se ve bien. Sí. Sí, se ve bastante bien. Y pues ya nada, así quedamos ahí prendidas de su amor. Sin bota de maquillaje. Sí, no traía maquillaje ni nada, ¿eh? No, no lo tiene. No, no lo tiene. Lo tiene normal, pero tiene mucho ojera, entonces se le ve caja. Ajá, él es de los que más grandes lo tiene en el Big Bang. En los ojos. Bueno, ahorita vamos a ir a Myeongdong a comprar unas cosas. Y yo creo que ya, porque pues ya se nos va a acabar el día. Karaoke. Ah, tal vez Karaoke. ¿Cuál? Nos vemos ahorita que estamos por allá, a ver si alcanza la pila. Miren a dónde hemos venido. Ahorita le podemos subir de aquí. Nos trajeron la botanirri, la cervecirri y el abaniquirri. No, eso no es un abaniquirri. No, eso no es un abaniquirri. Te va a pagar. No, eso no es un abaniquirri. No, eso no es un abaniquirri. Ya salimos de Nueva Bank y ahora estamos en Finchon y venimos a cenar San Jot Sal. Sin Jessy. Jessy se perdió por allá. Sí, se los perdió y ya decidimos dejarla ahí. Bye. Bye. Vamos a ver qué vamos a ordenar. Ya te va a quedar todo de aquí. Ah, ya nos encontró. Miren a la muchacha. Ahí anda quemándose por sacar la foto de la carne. Ay, yo estoy... Ya de por sí ya chamuscó hoy una ropa, eh. Ahí le aviso. Sí, la quemó aquí, le dejó un... ¿Qué? ¿Qué? No era queso, es huevo. Esa es nuestra carnita, a ver. Yo pedí mis exquisitos videos fríos. Miren, Jessy es muy maleducada y cada que pido mi comida así. Veanla. Ay, es que los muchachos del restaurante ya están en su hora de comida y miren. Hicieron una olla como de brujas, pero con ramen. Sí, se ve exquisito. Este te lo traen con tijeras, son fideos, pero te traen las tijeras para que los cortes así. Y no estén muy largos y no te ahogues ni mueras cuando los comes. Aquí les voy a tener café, esa es la comida que hay más. Pero en sopa de fideos. Un reme, pero bien echado para que... Lo haces dos horas antes y lo recalientas. Esa es mostaza y vinagre. Ya luego le revuelven, miren. Y se lo comen. ¿Te corto ya o sí? Ya si quieres tomo. Ay, le cayó aceite a mi agua. Siempre cae aceite a mi agua. Voy a enseñarles cómo me como mis fideos. Me quedé en que les iba a enseñar... Como comer mis fideos. Están muy exquisitos. Todo esto es hielo. Ya terminamos de cenar. Y... Y... Nada, pues estuvo muy rico. Así es que aparte... Ya nos vamos a despedir ahorita. Porque nunca me despido de los videos. ¿Por qué? Así viene todo el viaje. Está imposible. Imposible porque sabe que es su último viaje a Corea. Antes de terminar la universidad. La universidad. La secundaria. La secundaria ya acabó la secundaria. Ya, esa ya la... Sí, no. O sea, ya de aquí hasta que termine la universidad. No vuelve a salir. A menos de que me venga con el plan de intercambio. Bueno, a Japón. A menos de qué? A menos de qué? A menos de qué? Pues ya nos vamos a ir un ratito a las maquinitas. A esperar a Erickie. Y luego ya nos vamos a ir a casa a... A hacer un en vivo. ¡Eh! ¡Woo! ¡Woo! En la noche. ¡Miren! Ahí se tiene asiento. ¡Bye! Bye! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.